Yo le digo a mis amigos hay que salir por allí En unos momentos más nos vamos a divertir Yo le digo a mi compadre hay que salir por allá Con este ritmo caliente que trae la chucatosa Si la quieres conocer o la quieres disfrutar Con todo pasar el rato la pasas a todo dar La chucatosa es una morra muy buenota Tiene su ritmo y ayuda a la gente loca Y ella está leve, también decente En movimiento también se pone a la gente Es muy bonita, es muy guapa chosa Toda la raza le llama la chucatosa Que así es pariente, ahí suena su compadre Tío Guerrero Tío Guerrero Music Yo le digo a mis amigos hay que salir por allí En unos momentos más nos vamos a divertir Yo le digo a mi compadre hay que salir por allá Con este ritmo caliente que trae la chucatosa Si la quieres conocer o la quieres disfrutar Con solo pasar el rato la pasas a todo dar La chucatosa es una morra muy buenota Tiene su ritmo y ayuda a la gente loca Y ella está leve, también decente Y el movimiento siempre se pone a la gente Es muy bonita, es guapa chosa Toda la raza le llama la chucatosa La chucatosa es una morra muy buenota Tiene su ritmo y ayuda a la gente loca Y ella está alegre, también decente Y el movimiento siempre se pone a la gente Es muy bonita, es guapa chosa Toda la raza le llama la chucatosa